¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Hola News, edición especial. Hoy es viernes 21 de octubre. Y bueno, como siempre, es un placer saludarlos a esta hora. Ya saben, desde Norsan Media, aquí en los estudios de producciones de este noticiero. Para usted que nos ve en cualquier parte del mundo, a través de YouTube y en vivo, a través del Facebook Live en estos momentos, muchas gracias por ser parte de este noticiero. Tenemos noticias el día de hoy de lo que ocurre en Las Carolinas, principalmente, y en el mundo entero. A todos los que nos ven a través de Estrella TV 16, aquí en Charlotte, Carol en el Norte, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con la información del día de hoy. Viernes, ¿recuerden? Viernes, el cuerpo lo sabe, usted lo sabe, y toda la producción lo sabe. Y como todos aquí lo sabemos, queremos que usted se informe de lo que ocurre en Las Carolinas. A medida que continúa la votación en ausencia en Carolina del Sur, los funcionarios electorales del norte del estado se están preparando para la votación anticipada, que comienza el lunes 24 de octubre. En este momento, los votantes elegibles pueden solicitar boletas en ausencia para las elecciones de mitad de periodo del 2022. Para calificar, los votantes deben tener más de 65 años de edad, estar físicamente discapacitados, estar fuera del condado para la votación anticipada y el día de las elecciones, o no poder asistir físicamente a las urnas. Para poder obtener una lista completa de los criterios de votación en ausencia, puede visitar www.scvotes.gov. Los votantes que deseen emitir su voto en ausencia deben solicitar una boleta en ausencia a más tardar las 5 de la tarde del viernes 28 de octubre. Si bien, la votación en ausencia solo está disponible para un grupo selecto de votantes, la votación anticipada está disponible para todos los votantes a partir de el lunes. La votación anticipada es solo una votación en persona. Usted entra, tiene que mostrar su identificación, dijo el director de elecciones y registro de votantes del condado de Spartanburg. Lo registraremos, lo configuraremos en una máquina de votación, llevará su boleta a un escáner. Es el mismo proceso que tiene el día de las elecciones. Sin embargo, los lugares de votación estarán limitados para la votación anticipada. Es probable que los votantes no emitan su voto en sus recintos asignados. Para encontrar su lugar de votación anticipada, haga clic visitando www.scvotes.gov. Para votar, todos los votantes deben de traer una identificación con foto válida. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Muchas gracias. Ahora pasamos con más información con nuestro compañero Juan Carlos Belilla, quien siempre está pendiente de lo que ocurre aquí en Las Carolinas. Y hoy tiene noticias, hoy viernes. Adelante, Juan Carlos. Los resultados que arrojen en Carolina del Norte las elecciones intermedias, que se estarán celebrando el próximo martes 8 de noviembre, podrían favorecer o perjudicar la administración del actual gobernador del estado, Roy Cooper. Cabe recordar que el mandatario estatal confirmó recientemente su total apoyo al indulto que estableció el presidente Joe Biden para personas que han sido condenadas por la ley federal por posesión de marihuana. Ante esta decisión, Cooper solicitó una revisión de la ley estatal para determinar si se pueden tomar medidas similares en Carolina del Norte. También dejó claro que trabajará para mantener el aborto accesible. Igualmente, rechazó el proyecto de ley SB 101 para exigir que los alguaciles cooperen con el servicio de inmigración y control de aduanas AES. Sin embargo, estas resoluciones podrían cambiar. Si el Partido Republicano obtiene una gran mayoría de votos en las próximas elecciones legislativas, el veto, que ha sido una herramienta vital del gobernador para frenar varios proyectos de ley, podría anularse y convertirse lo propuesto en ley. Cabe señalar que ningún mandatario estatal de Carolina del Norte ha ejercido tanto el veto como Roy Cooper. El demócrata ha vetado 75 proyectos de ley en sus casi 6 años como gobernador. Eso es más del doble que todos los demás gobernadores juntos en la historia del Estado. Desde la Ciudad Reina, Juan Carlos Belilla para Hola News, edición especial. Vamos a darle un vistazo a las condiciones del clima para que se prepare usted este fin de semana. Aquí tenemos los pronósticos. Gracias por ver el video. 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 Pues ahí está para que se prepare usted este fin de semana y así sabe qué hacer ante el clima. Nos vamos ahora con nuestro compañero Juan Carlos Cárdenas. Carlos Cárdenas, bien dicho. Bueno, es que tenemos a Juan Carlos y a Carlos, los Carlos acá. Los que saben y además conocen. Juan Carlos, Carlos Cárdenas desde Charleston. Adelante. Desde el próximo 24 de octubre y hasta el 5 de noviembre los habitantes de los condados Charleston, Berkeley y Dorchester podrán votar de manera anticipada en 13 puestos de votación desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 6 de la tarde todos los días, excepto los días domingos y feriados. En Carolina del Sur existen 111 puestos para votar anticipadamente para las elecciones del 8 de noviembre del 2022. Pues sí, lamentablemente en todos nuestros países en Latinoamérica no hay mucho ese buen hábito de ir a votar y basado en el tipo de gobiernos que hemos tenido, pero considero que estando en este país es importante tomar conciencia y siempre participar en este tipo de elecciones. La organización Liga de Mujeres Votantes instó a los hispanos para que se acerquen a las urnas y voten. Votar es poder. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje más importante de todos. Que se pongan atentos de lo que está pasando. Se tiene que votar. Es importante votar. Si no votan, no van a tener poder en lo que está pasando en el gobierno. Por favor, voten. Es importante. Por favor, salgan a votar. Y hoy es el último día que se pueden registrar. Para el condado de Charleston están habilitados siete puntos de votación. Las bibliotecas Buster de James Island, la de Hollywood, la biblioteca de John Island y la principal del centro. Asimismo, en la iglesia de Montplassant, el centro de convenciones de North Charleston y la iglesia de la costa oeste de Asley. Oh, definitivo. O sea, estamos aquí, no vivimos aquí, pagamos taxes. Tenemos que votar. No nos podemos quejar si no votamos. Para Berkeley, se habilitaron tres. La oficina de elecciones y registro de votantes y las bibliotecas de Hanahan y San Steven. En Dorchester, otros tres puestos. El centro comunitario de Rollins-Edward, el centro cívico de St. George y el parque Westcote. Muchas gracias, Carlos. Ahora nos vamos a la sala de redacción de Hola News Edición Especial con las noticias de lo que ocurre hasta este último minuto con Alejandra Gallardo. Adelante, Alejandra. Muy buenas tardes para todos en Hola News Edición Especial. Efectivamente, estamos trabajando desde la sala de redacción revisando cuál es la información más destacada de último, último momento para presentarla en esta tarde. Aquí los detalles. A las 9 p.m. de ayer jueves, en Charlotte, en la Monroe Road, cerca de Mason Wallace Park, un camión colisionó contra una vivienda. Ante este incidente, un buen número de oficiales de Charlotte Mecklenburg y el Departamento de Bomberos estuvieron trabajando por varias horas para poder sacar el camión del interior de la vivienda. Según Medic, no se presentaron personas fallecidas ni heridas durante la tragedia. La policía de Charlotte Mecklenburg está investigando un incidente violento que ocurrió en la mañana de ayer jueves, cuando varios bomberos de Charlotte investigaban un incendio en el noroeste de la ciudad. Testigos informaron a las autoridades que un hombre se acercó y apuntó con un arma de fuego a los bomberos que investigaban las causas que provocaron este incendio, que se presentó en un apartamento en Mallard View Lane. Disfruta de la buena música, músicas incomerciales, tres géneros, programación en vivo, pop rock, reggaetón, tropical. Amigos con derecho, 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 amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM, tu música. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Sí, señor. Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Ya de vuelta hoy viernes, el cuerpo lo sabe, usted lo sabe y por supuesto todo el mundo lo sabe. Y Lilia Sagado también lo sabe, por eso tiene información para usted. Los candidatos a gobernador de Carolina del Sur hablaron sobre la legislación del aborto. El demócrata Joy Cunningham y el actual gobernador republicano Henry McMaster hablaron para conocer sus opiniones sobre el derecho al aborto. El gobernador McMaster señaló que el comité de la conferencia está redactando un nuevo proyecto de ley sobre el aborto, que la Cámara de Representantes y el Senado aún tienen que acordar. Lo que les instamos a la reunión del comité de la conferencia sobre el aborto es tomarse su tiempo y producir un proyecto de ley, uno que debe ser aceptable para la gran mayoría de las personas en el estado y luego presentar el proyecto de ley correcto, dijo el gobernador McMaster. Cunningham expresó su preocupación por la decisión del estado. Él quiere el control total del gobierno sobre la salud de las mujeres, dijo Cunningham. El gobierno puede decir o hacer cualquier cosa, así que vamos a ponerles un alto y recordarle a la gente que lo único que se interpone en el camino de control del gobierno es su voto. Se espera que el comité de la conferencia en la Casa Estatal y tome una decisión a mediados de noviembre. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Gracias, Lilia. Pasamos ahora con más noticias de lo que ocurre aquí en Las Carolinas y para eso está nuestro compañero y amigo Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Lo hemos visto en nuestro noticiero, en otros medios de comunicación. Lo tenemos todos los martes a las 1 y 30 de la tarde en nuestro programa de la Hora Social con Star Medthelker. Y pues para muchos ya muy conocido, Rafael Rodríguez, un saludo muy especial del noticiero de la News. ¿Cómo estás? Gracias, Juan Carlos. Estoy muy bien. Gracias por venirme nuevamente en tu programa y bueno, encantado de estar aquí nuevamente. Claro que sí. Estamos con Rafael porque ha sido uno de los personajes más importantes en toda el área de Charlotte, en el condado de Mecklenburg. Tras el manejo que Star Medthelker le dio maravillosamente a la pandemia. ¿Cómo acogió a nuestra comunidad y en general a todas las comunidades o etnias del condado? Entonces, Rafael, pues por esa magnífica relación y por ser uno, un vocero muy efectivo con nuestra comunidad hispana, pues Star Medthelker le ha dado un nuevo cargo. Lo ha nombrado en una nueva función. Cuéntenos, Rafael, ¿de qué se trata? Bueno, este, Star Medthelker sigue dando pasos para consolidar una mayor relación con la comunidad latina, como ya tú bien sabes. Y bueno, he tenido el gran honor de trabajar más cerca con ellos y me nombraron coordinador de relaciones comunitarias para la parte de Star Medthelker, que es la compañía que maneja a Star Medthelker, al igual que Star Medthelker, que es la que provee los servicios médicos, ¿no? Obviamente, esto, esto, estoy muy emocionado con mi nuevo rol como coordinador de relaciones comunitarias. Ese es el rol que me dieron, coordinador de relaciones comunitarias. Y agradecido por la oportunidad de crear conexiones que tengan un impacto positivo en nuestra comunidad. Este cargo, básicamente, me da acceso a crear conexiones y asociaciones con toda la comunidad, específicamente la comunidad hispana. Correcto, pues, Rafael, un personaje tan importante y significativo para nuestra comunidad hispana. ¿Qué pretende usted con este nuevo cargo como coordinador de relaciones comunitarias? ¿Qué metas tiene con nuestra comunidad? Ok, primero que nada, tengo que decir que he visto la misión y los valores de Star Medthelker en acción, ¿no? Y eso, y por eso espero fortalecer esos planes que tienen ellos inicialmente. Nuestro objetivo es ayudar a brindar servicios médicos y apoyo a las personas de nuestra comunidad que más lo necesiten. Dentro de eso, también estaré facilitando la asociación de Star Medthelker con nuestra reciente alianza con la coalición latinoamericana, las cuales incluirán clínicas para los refugiados que están llegando recientemente de Texas y otros estados. Ellos, estamos trabajando con ellos conjuntamente para que ellos puedan recibir exámenes físicos, vacunas y otras necesidades de atención médica, así como la salud mental, que es muy importante, ¿no, Carlos? Pues, Rafael Rodríguez, no nos queda más que felicitarlo de parte de nuestro noticiero Hola News. Gracias, Rafael Rodríguez. Bueno, Juan Carlos Belilla, muchas gracias. Ahora pasamos a Noticias Internacionales con nuestro compañero Alejandro Roldán desde México, como es costumbre. Y ya saben, aquí los viernes le informamos a usted. Adelante, Alejandro. El drama que viven centenares de migrantes venezolanos cada vez se agudiza más. Y es que, de acuerdo con la Cancillería Mexicana, en las últimas horas han llegado a este país, 1768. Muchos de ellos ya estaban en suelo estadounidense, pero tras la ampliación del título 42, fueron deportados. Joel Rodríguez es uno de ellos y está varado en la Ciudad de México. Y bueno, ya aquí sueltan uno, aquí uno, dicen, no, ahí se defienden, ustedes ven lo que hacen. Decenas de compatriotas de Joel se han dado cita en este edificio de la Comisión Mexicana de Ayudas Refugiados con la intención de buscar una condición migratoria temporal en México, ya que todo el dinero que consiguieron para llegar a los Estados Unidos se les fue terminando. De volverme a Venezuela para mí ahorita, en la actualidad, no es un recurso, no es una opción. Como te digo, muchas personas las que salen de Venezuela, ellos solo vienen con una mochila. Algunos de ellos están pidiendo tanto al gobierno de México como al de su país que busquen la forma de ayudarlos a regresar a Venezuela vía aérea, porque no tienen dinero ni tampoco quieren pasar por todo el peligro que vivieron y los maltratos de las autoridades. Tal es el caso de Andy Hill, quien quiere regresar, pero sin arriesgar su vida. Que nos ayude con unos vuelos humanitarios hacia nuestro país, ya que no tenemos los recursos económicos para alquilar una vivienda, estamos durmiendo en la calle. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que detuvieron tan solo en septiembre pasado a 24.820 inmigrantes venezolanos, a diferencia de los 19.000 detenidos en agosto. La Organización Internacional Médicos Sin Fronteras brinda atención médica a quienes están llegando a la Ciudad de México. Lo más extremo es en la parte del control prenatal, que también hay mujeres que no han recibido ningún servicio médico. Por otro lado, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que los migrantes venezolanos que fueron expulsados de los Estados Unidos podrán permanecer en México. Dijo que se entregarán visas humanitarias. Entonces, el que quiera quedarse en este país es de felicidad. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Llegaron los deportes hoy viernes, ya está el Capitán Gato con nosotros. Adelante, mi querido Capitán. Semana 7 del NFL y tenemos un solo equipo invicto, que es el caso de las Águilas de Filadelfia, con un récord 6-0 y uno que casi lo alcanza, que son los Bills de Búfalo. En el Power Ranking, y para quien no lo sepa, se lo comentamos, es la manera en que clasifican la capacidad ofensiva y defensiva, la productividad de un equipo semana a semana. En el Power Ranking, resulta que Bills está en primer lugar y las Águilas de Filadelfia en segundo. Esta semana, Merced a sus triunfos, y que así estaba ya determinado en el calendario, descansan los dos equipos, tienen el famoso baño. Por el otro lado, y hablando de Panteras, este fin de semana a la una de la tarde, van a recibir a los Bucaneros de Tampa, que tienen una sede triunfo enorme. Lo de Panteras, ya quedamos, a mí me parece que tienen que empezar a ver qué va a ser el próximo torneo, aunque todavía, siendo honestos, con cinco derrotas y un triunfo, tienen posibilidades de llegar a playoffs. Mi experiencia me dice que después de perder seis juegos, es cuando quedas totalmente fuera. Pero, ya las cosas se ven mucho muy difíciles. Habida cuenta de que los corebacks no existen, y que el equipo moralmente está a la baja. No sé, hay que seguirlos apoyando y ver qué sucede. Mientras tanto, la opinión de usted, amiga y amigo, es siempre la más importante. Quédese. Epifanio, tu abuela está bien enojada, que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza, no nos olvidamos de dónde venimos, y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 106.1 FM o descarga la aplicación La Raza 106.1 para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza 106.1 FM Charlotte. Juntos, nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Disfruta de la buena música. Músicas incomerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Leguetón. Y cama suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM. Tu música. Es viernes, qué alegría, qué emoción. Estamos súper felices de poder estar aquí en Estrella TV. Y por supuesto, pues le traemos todos los chismecitos de la farándula artística. Pero antes, vamos a bailar el culiquitaca. No puede faltar. A ver, esos cuerpecitos. Pues vámonos recio como dicen, ¿verdad? Culiquitacatí, culiquitacata. Tagratiquitacataca, tagratiquitacatá. Banda MS se convierte en pionera al colaborar con el popular videojuego Call of Duty, ambientado en territorio mexicano. Se trata de una colaboración entre Call of Duty, Activision y Banda MS de Sergio Lizárraga, en el que han creado un corrido tradicional para encabezar el lanzamiento de este videojuego que verá la luz a nivel mundial el 28 de octubre. Misma fecha en el que Banda MS estará ofreciendo un concierto en el Hard Rock Like Hollywood, Florida. Y por supuesto que donde se tiene previsto cantar en vivo y por primera vez el corrido, 141. En este sentido, Ua lo asegura que tanto el videojuego como la Banda MS tienen la responsabilidad de cuidar mucho esas temáticas. La canción habla de un equipo que se llama 141 que incluye personajes legendarios que toda la gente que juega ya los conoce. Task Force 141 y ahora incluye a un personaje, Alejandro Vargas, que es el mexicano que está dentro de esta versión y precisamente la canción narra una parte donde dice que el equipo va en busca de desarmar a quien realmente está causando daño. En este caso, el malo es un equipo que lucha por el bien, por la justicia y el corrido narra eso y además representa al mexicano Alejandro Vargas. Seguimos con el culiquitaca del espectáculo en este viernes. Productor de Amaya Montero desconoce el paradero de la cantante. El pasado 14 de octubre, Amaya Montero causó la preocupación de sus fans tras la publicación de una imagen desconcertante y de un críptico mensaje que muchos interpretaron como un grito de auxilio por parte de la cantante española. Y es que pocos días después de que anunciara su regreso a la escena musical, la ex integrante de La Oreja de Van Gogh provocó el desconcierto de algunos de sus 480 mil seguidores en Instagram. Pues colgó una fotografía de ella en blanco y negro donde luce demacrada, despeinada y con semblante triste. Tanto muchos de sus fans como algunas celebridades mostraron su preocupación y le enviaron palabras de apoyo, resiliencia. Compañera mía, eres la reina del pop. No lo olvides. Vamos Amaya. Eres grande. Te admiramos. Te queremos. Pa' arriba. Ándale, Maya. Y otra teoría que se difundió entre el fandom de la cantante es que probablemente su cuenta había sido hackeada por un intruso que queriendo perjudicarle publicó una fotografía pues nada favorecedora. Sin embargo, fue la hermana de Amaya quien confirmó que la cantante que fue el líder de La Oreja de Van Gogh se encuentra atravesando por un difícil momento de salud mental. Este es el Kuliki Taka del espectáculo y nos vamos bailando. Kuliki Taka Di. Kuliki Taka Da. Da-gadiki Taka Da-gada-gada-gada-gada-gada-gada-gada-gada. ¡Gracias!